El evangelio sencillo, el enemigo ha vuelto muchas cosas, en realidad las cosas, pero el mensaje es, ¿cuál es el mensaje, iglesia? ¿Cuál es el mensaje? Que conozcan a Jesucristo. Este es el mensaje sencillito, el mensaje que conozcan, todo gira, todo gira, todo gira, todo debe girar, incluso la vida de usted, mi vida, todo debe girar, es a Jesucristo. Ese es el mensaje de Jesucristo. Por eso yo voy con seguridad donde vaya yo, yo, porque yo voy a hacer ahora de Jesucristo, de Jesucristo y a toda la nación de predicar el evangelio, expulsar demonios, lo hago por Jesucristo.